Alice Subservience es solo una de las cientos de películas que vamos a ver en los próximos años acerca de la inteligencia artificial y todas sus capacidades para cambiar la vida de los seres humanos para siempre. Y no es que esto sea algo nuevo, ya que desde tiempos remotos la idea de que un ser humano sea reemplazado por un androide sintiente existe en películas como Metropolis, YoRobot, Terminator, Matrix, entre muchas otras. Sin embargo, en pleno 2024 y después de un confinamiento, las inteligencias artificiales han dado un vuelco radical en nuestra vida. Ahora nos pueden ahorrar miles de horas de diseño, clonar nuestra voz, conducir un automóvil por nosotros e incluso ser nuestras asistentes personales en vez de tener una secretaria. Por supuesto, no son perfectas. Y al menos hasta el día de hoy, en pleno 2024, no existe un androide que pueda satisfacer todas tus necesidades ni servicios. ¿O sí? Nick es un hombre casado que casi pierde a su esposa por un paro cardíaco y ahora necesita ayuda para cuidar a sus dos hijos mientras ella está en el hospital. Así que decide comprar un androide con inteligencia artificial para ayudar con las tareas del hogar. Sin embargo, no elige cualquier robot. Alice es una inteligencia artificial de última generación con la apariencia de Megan Fox. Porque su hija la eligió. Todo va bien hasta que una noche Alice, viéndolo estresado por problemas en el trabajo y por falta de amor, decide seducirlo en la ducha según ella solo para aliviar la tensión del usuario principal. ¡Qué buen servicio! Nick se arrepiente, pero ya es tarde. Su esposa se ha recuperado y regresa a casa. Sin embargo, Alice ha desarrollado una peligrosa obsesión por Nick. Las cosas comienzan a salirse de control cuando ella decide acabar con todos los problemas que ponen tenso a Nick. El grado de obsesión es tan grande que incluso el androide está dispuesta a acabar con sus supuestos amigos y su familia si es necesario. Al puro estilo de Terminator, pero en su versión más tóxica. Alice Observience es una servil simbiótica casi perfecta que lava, hace de comer, cuida a los niños y hasta se plancha al marido por si no tienes tiempo. ¿De planchar de ropa o de qué? Increíblemente a Megan Fox le viene como anillo al dedo este papel con tantas operaciones que se ha hecho. La chica realmente parece un androide sintético con el cuerpo perfecto y las expresiones faciales suficientes como para creer que estás viendo un ser entre lo humano y lo robótico. Y la creí completamente por sus facciones, tono de voz y hasta la manera en la que se movía. Era como ver una muñeca grandota pero con vida. Parece que esos papeles de chica fatal, vampireza o sex terminator son lo suyo. Con lo aterrador que parece para algunos el futuro con el avance de la inteligencia artificial, todo indica que los androides que suplan a los humanos ya no serán un tema solo de ciencia ficción, como lo ha demostrado la serie de Black Mirror, sumando también otros géneros como lo es el drama, la acción, el suspenso o el terror. Justamente, Alice Subservience es una película de suspenso y ciencia ficción que sabe más a drama que otra cosa y además se da el lujo de ser entretenida y meter momentos eróticos en pantalla que no se sienten forzados o con la intención de solamente fetichizar algo, sino de mostrar una posible realidad en la que los androides de alguna manera pues se metan tanto en nuestras vidas al puro estilo de Detroit Become Human y puedan suplir la compañía humana e incluso satisfacer los deseos más oscuros y carnales que tengas. ¡Qué buena onda! Cosa que pues ya tiene bastante tiempo barajeándose en la industria tecnológica y no solamente ahí, sino en películas como Blade Runner que en su momento fue despiadadamente criticada y series de anime como Ghost in the Shell que se las recomiendo muchísimo, que nos hacen pensar y reflexionar acerca de la vida y la dignidad o derechos que debería tener un androide. Imaginen la cantidad de temas que se vienen de aquí al 2030 para aplicar justamente el tema de la inteligencia artificial y la desafiante pregunta de si en algún momento estas inteligencias podrían tomar decisiones mucho más que podrían tener emociones tan parecidas o complejas como las de los seres humanos como para sentir celos de alguien, ira, miedo o alegría verdadera cuando ven u observan algo. Esta película se defiende cinematográficamente pero se siente más como para verla en alguna plataforma que para el cine. Las actuaciones de los demás actores son cumplidoras y el atractivo visual pues no solo es Megan Fox sino que hay para todos los gustos ya que también aparece el italiano Michele Morrone y Madeleine Sima. Por esta razón Alice Subservience se merece una oportunidad y un 6.8 de calificación. Si quieres ver una película donde Terminator se pone tóxica no lo dudes ni tantito. Y si a ti te gustan estos temas también de ciencia ficción pues te dejo aquí arribita una recomendación bien interesante que te va a hacer reflexionar acerca del verdadero propósito que podrían tener las inteligencias artificiales y sus intenciones en caso de tomar cierta conciencia. Si te gustó el video dale manita arriba, suscríbete, es completamente gratis, solo tienes que presionar el recuadro rojo que está debajo del video y recuerda que ahora tú puedes decidir qué película voy a reseñar ya sea en un short o en un reel. Chécate las categorías que hay presionando el botón de unirse con las cuales puedes apoyarme mensualmente y recibir el beneficio de escoger tu película favorita. Déjame tu comentario cinéfilo de otra película de inteligencia artificial que me recomiendes para reseñar aquí en el canal. Yo voy a estar contestando todos los comentarios, me tardo un poquito pero lo voy a hacer. Gracias por ver este video, yo soy Inés, que la omnipresencia esté con ustedes, chao, bye.